también pasa eso pero el punto es el siguiente, senadora y se lo digo con todo respeto, la seguridad que le tengan que poner que se la pongan pero lo que genera indignación y lo que generó este debate es que porque a unos les pagan la gasolina no deberían pagarle a nadie entonces la gasolina y por supuesto creo eso, ni los pedajes esta es la lista que yo tengo acá y pues si me equivoco les pido excusas a los que voy a leer y dirán no soy yo, pero esta es la lista que tengo y seguramente JP no la va a comprobar cuando le llegue su derecho de petición primero son los 5 senadores de las Farc comunes, yo me pregunto si uno siendo senador ganándose esta plata no puede pagarle la gasolina porque otros y ellos no, pero que sepan que son ellos no el centro democrático y estos son los siguientes Aida Bella, Iván Cepeda Pieda Córdoba, Gloria Flores, Yael Quiroga Humberto de la Calle, Aida Quincué y Robert Daza, entonces que los colombianos sepan, pero ya no nos van a seguir diciendo que es que quien recibe más, no, no y yo estoy de acuerdo, que me bajen el sueldo, estoy de acuerdo con que modernicemos las posibilidades para tener la posibilidad de generar ingresos con nuestra profesión y oficio quienes hemos hecho un esfuerzo para prepararlos y por último y por último ¡Gracias! 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 ¡Gracias!